El gobierno de Xiomara Castro es sacudido por el escándalo familiar con el narcotráfico. Una investigación periodística pone en aprietos a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El medio Inside Crime ha revelado este martes que el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, se reunió en el año 2013 con un grupo de poderosos narcotraficantes que ofrecieron decenas de miles de dólares para ayudar a que la actual mandataria, en su primera campaña en aquel entonces por el Partido Libre, llegara al poder en el país centroamericano. Castro no logró en aquel momento el triunfo, pero cuando por fin consiguió la victoria y asumió la presidencia hondureña en el año 2022, prometió luchar contra el narcotráfico y la corrupción. La mandataria reaccionó a la noche de este martes ante la revelación a través de una cadena televisiva, condenando todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Y también denunció un supuesto plan para asestar un golpe de Estado contra su gobierno. Cabe destacar que Carlos Zelaya es hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue depuesto del poder por un golpe de Estado, detenido por el ejército y expulsado a Costa Rica en el año 2009. El compa estaría dando un millón, y Manito estaría dando los dos millones, ¿cierto? Entonces, entre todos, le agotamos un 650 mil dólares, dirían 13 millones de lempiras. No sé si... Con eso podemos, con Pacumán, no, porque ahorita nosotros los tienen chinguitos. No, no, no... Ustedes no se ustedes como la miran. Eh, mire... La amistad que me da por comandante... La otra amistad la compartimos, ¿no? Con... La Bárbara. O la ha hecho la Bárbara y Colón. Sí, pero ahí ya... Ahí es donde tenemos... A lo menos yo, compa, yo no sé... Ahí es donde yo, yo, ¿me entiendes? Ya, pero ya... Esos son arreglos de ustedes. ¿Ustedes revelan allá? Mire, yo... No, eso sería el entrenamiento de ustedes. Sí, correcto. No, eso sería el entrenamiento de ustedes. Sí, correcto. Ah, sí, ya como ustedes... Sí, ahí... No, eso sería el entrenamiento de ustedes. No, eso sería el entrenamiento de ustedes.